No paga la canción de la mujer. No, yo ya la pague. Yo ya pague por esa canción. Muchachos, yo ya pague por esa canción. ¡Dice! 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 Y vuelvo a revivir en tu memoria la gloria que le atrapó mi vivir. ¡Aplausos, yo ya pague! Y para que tú sepas lo que eres para mí. Estoy enamorado de tu vida. Estoy enamorado de tu amor. Llegado de tu piel, soy tu tizura. Comienza a florecer mi corazón. Recuerdo que tú nieguen sus propias. ¡Dice! 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 ¡Dice!